Y acompañamos con las palmas. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte el corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo. Tenerte siempre conmigo, ser conmigo en la noche de frío. Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo. Tenerte siempre conmigo, ser conmigo en la noche de frío. Tenerte siempre conmigo, ser conmigo en tu cariño. Gracias por ver el video.